buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chon y chanel amigos tenemos que decir que ayer carmen borrego fue la protagonista una vez más de supervivientes ya lo decíamos en nuestros anteriores vídeos que esto se está convirtiendo en el show de las campos es que tenemos que decir que ayer supervivientes tenía toda la noche pues ese cebo de unos vídeos que va a poner sobre terelu y sobre carmen que los habían pillado infragante tenemos que decir que supervivientes se la dio bien metida a terelu ella que volvió a su casa a esa casa de tele 5 que hace mucho tiempo que ya no iba desde que dejó sálvame ya sabemos que también trabajará para otra cadena y ya volvió pues no sé nosotros la vemos como con ganas de quedarse vale vamos a decirlo así pero tenemos que decir que una vez más le dieron la vuelta a la tortilla y se volvieron a reír de las dos hermanas y la prueba la podéis tener porque lo que hicieron ayer fue sacar imágenes de ellas dos donde se les veía hablando en privado y donde terelu no paraba como ya sabíamos ya intuíamos de darle consejos a su hermana de que no hablará nada más de su hijo de que no dijera nada más de que se mantenera al margen de que estuviera callado incluso llegó a decir que había llamado a su sobrino que le había dicho que le iban a dar dos oscar por la buena interpretación que habían hecho allí las dos hermanas estaban riéndose en este caso de su sobrino y riéndose de su de su bueno de la nuera diciéndole que sí que qué persona en su sano juicio iba a hacer una exclusiva iba a decir que no quería saber nada de las exclusivas que estaba arrepentido de la anterior exclusiva y de una exclusiva para hacer esto vamos a ver son cosas que nosotros obviamos que habían hablado entre ellas porque es normal pero claro aquí una vez más se ve que han vuelto a estabar ese topo y una vez más se ve como que no nosotros no sabemos nada no hemos hablado nada y es durante la publicidad no han hablado nada no han dicho nada y vimos como hasta el propio jorge javier había entrado a saludarlas vale la verdad es que estuvo feo ayer quisieron encebar todo esto da a entender que incluso terelu le había dicho de las cosas más así que es verdad que vimos hasta terelu con objetos gesticulando de una manera de una forma bien de lección de su hermana criticando a su sobrino delante de ella como normal porque había hablado mal de su hermana pero sí que es verdad que otra vez vimos como supervivientes otra vez se la había gastado había metido por llamarlo de esta forma no otra vez a las campos y estaba utilizando en este caso pues eso la esa privacidad que había entre las dos hermanas para tener sorna reírse porque claro estaba todo el mundo pendiente veíamos como carmen ayer en la gala estaba toda la noche con el corazón en un puño que se le notaba a la mujer que estaba nerviosa pues porque a lo mejor ni se acordaba lo que había hablado con su hermana sabía que iba a salir en ese momento y claro si ella va de que de víctima de que no va a llorar de que no quiere saber nada de que su hijo se la va a tal pues como es normal y va dando una imagen y a lo mejor por detrás en su intimidad quiere hacer otra pues ayer se lo iban a destapar es verdad que carmen dijo no voy a llorar no voy a echar ni una gota tú como lo ves porque sabemos como siempre le pide consejo a su hermana para todo también hay que decir que es normal porque tenerlo lleva muchísimos años en televisión y sabe perfectamente de cómo son las cosas demasiado bien le salió ayer a las campos la encerrona que le hizo supervivientes y nosotros como ya sabéis aquí sí sí en choni chanel nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal choni chanel tu diario rosa